Basta simplemente tu sonrisa Para que me sienta renacer Basta tu mirar y la ternura Que tienen tus abrazos de mujer Quiero que por fin tú me comprendas Sienta mi lamento y mi sufrir Sabiendo que si un día tú me faltas La vida se termina para mí Jamás te olvidaré si me lo pides Jamás te dejaré de contemplar Me faltas como el agua, como el aire Tú solo me darás felicidad Quiero que por fin tú me comprendas Sienta mi lamento y mi sufrir Sabiendo que si un día tú me faltas La vida se termina para mí Jamás te olvidaré si me lo pides Jamás te dejaré de contemplar Me faltas como el agua, como el aire Tú solo me darás felicidad Quiero que por fin Quiero que por fin tú me comprendas Sienta mi lamento y mi sufrir Sabiendo que si un día tú me faltas Sabiendo que si un día tú me faltas La vida se termina para mí Jamás te olvidaré si me lo pides Jamás te olvidaré si me lo pides Jamás te dejaré de contemplar Me faltas como el agua, como el aire Me faltas como el agua, como el aire Tú solo me darás felicidad Quiero que por fin tú me comprendas Sienta mi lamento y mi sufrir Sabiendo que si un día tú me faltas La vida se termina para mí Sabiendo que si un día tú me faltas La vida se termina para mí Sabiendo que si un día tú me faltas La vida se termina para mí Sabiendo que si un día tú me faltas La vida se termina para mí Sabiendo que si un día tú me faltas Sabiendo que si un día tú me faltas La vida se termina para mí Quisiera saber cuál fue la causa de nuestro dinero Dímelo tú Dímelo tú ¿Por qué te fuiste y me dejaste? En mi calvario Llevando mi cruz A algunas penas A algunas penas No te lo días por tu sucia conciencia Y me dejaste Pero ya no es lo mismo Encontré un nuevo amor Sin mentiras Sin falsedad Vete de mí y déjame ya No me tortures Yo soy feliz Te lo juro mi amor Que yo soy feliz Y andando solito por el mundo Pero con mi trompeta en la mano Por tu mala malla es tú Si tú me traicionaste Con Romeo Y ahora Ahora sí Yo soy feliz Vete Pero vete ya con Romeo Y déjame Déjame en paz Quisiera saber Cuál fue la causa De nuestro nido Dímelo tú Porque te fuiste Y me dejaste Y me dejaste En mi calvario Llevando mi cruz A una escena No te lo dí a por tu sucia conciencia Y me dejaste Pero ya no es lo mismo Encontré un nuevo amor Y sin mentira Y sin mentira Sin falsedad Que yo soy feliz Yo soy feliz Y te lo juro mi amor Yo soy feliz, 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 estoy ahora ya Yo soy feliz, feliz, feliz Yo soy feliz, por tu bala, por tu, te, te, ya Yo soy feliz, por tu, bala, mas siempre, te, te, ya Yo soy feliz, feliz, feliz Yo soy feliz, feliz estoy, creyame Yo soy feliz, feliz estoy, pues verte ya Yo soy feliz, 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 feliz Yo soy feliz, 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 feliz Pero mira mi amor, vete, pero vete ya Y déjame, pero déjame Por tu mala maña, tus mentiras y traición Pero ahora, por mi trompeta en la mano, yo soy feliz Yo soy feliz, feliz estoy, pues déjame Yo soy feliz, feliz estoy, vete ya Yo soy feliz, por tu mala costumbre, déjame Yo soy feliz, por tu mala costumbre, vete ya Yo soy feliz, vete ya, y déjame Yo soy feliz, déjame, y vete ya Yo soy feliz, 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 feliz Yo soy feliz, 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 feliz Oh yeah, ay, 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 ay Feliz, feliz, feliz Yo soy feliz Feliz, 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 feliz Yo soy feliz Feliz, feliz, feliz Yo soy feliz Ahora sí, yo soy feliz Sin ti y con mi trompeta en la mano Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!